Música Hace unas semanas arrancaba el curso 2024-2025 y lo hacía aquí en nuestro pueblo con ciertas novedades. Entre ella y la más significativa, la incorporación a la oferta formativa del primer curso del grado medio Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural, un importante logro para la comunidad educativa de la que hoy os hablamos más especialmente en este reportaje. Música Antes de hablar en materia hablamos primeramente con Sergio, uno de los profesores encargados de impartir parte de esa formación de este primer curso de grado medio Un grado medio que ahora mismo cuenta con cuántos alumnos? Pues actualmente este año que hemos empezado ya tenemos 10 alumnos, esperamos que incluso posteriores se vaya llenando con más alumnos, claro. Un grado medio que acaba de comenzar y el objetivo es que el año que viene continúe ampliándose en estos momentos aquí en nuestro instituto. Se imparte el primer curso que se ampliará el año que viene a primero y segundo. Exactamente, ya el año que viene los que aprueben este primer curso pasarán a segundo y ya vendrán alumnos nuevos que entrarán evidentemente en el primer curso. Sergio, cuéntame de qué se trata este grado medio. Bueno, pues este grado medio lo que hace es formar a todos los alumnos en todo lo que es el conocimiento del medio rural, básicamente. Entonces, el primer grado que tenemos aquí, que es una FP básica, está como más enfocado a la jardinería y puede servir también como un nicho empresarial, un nicho de trabajo para apreciar a todo lo que es el pueblo, el pueblo de alrededor. Y después ya nos pasamos lo que es el núcleo urbano, ahora queremos formar a trabajadores para que puedan entrar a trabajar en todo el medio rural alrededor. Entonces, este grado medio está basado en eso, ¿no? Van a trabajar con todo lo que es la temática de cinegética, de cuidado medioambiental, etcétera, etcétera. ¿Tiene salida un grado medio como este de aprovechamiento del entorno natural aquí en Castilanco? Bueno, bajo nuestro punto de vista del departamento pensamos que sí, porque estamos cerca de una zona con un alto valor ecológico y este tipo de formación te enseña a desempeñar labores que se hacen en este tipo de entornos. Entonces, pensamos que es un sitio ideal, un clave ideal para poner este tipo de formación porque pensamos realmente que después los alumnos que terminen de cursarlo van a tener muchas oportunidades de empleo. Sergio, el curso arrancaba con novedades, como he dicho al comienzo del informativo. Y bueno, sí que tengo que destacar también que además este grado medio ha cambiado completamente, pues antes los grados medios eran más teóricos, ahora es un grado medio completamente dual. ¿Qué quiere decir dual? Bueno, este año empieza lo que es este nuevo tipo de formación. Dual significa que en gran parte de la formación del alumnado, ya no se visualiza tanto en el centro, sino que se basa también mucho en que el alumnado pase gran tiempo también en empresas, en un entorno laboral real. Porque yo siempre se lo digo a ellos, se los comento, y es el espíritu que tiene la nueva ley de formación profesional, que por eso se llama formación profesional. La idea, aunque estemos en este caso en un centro que también se comparte con un instituto de eso y demás, pero la idea es que tú ya estás en un entorno laboral. Es que el alumnado, que viene a lo mejor de eso y demás, entre en pleno contacto con lo que es trabajar realmente, ya no solo teoría que me explican el funcionamiento de un motor, de un tractor o un número determinado de especies, sino que entran desde el primer día en contacto con lo que es trabajar, con lo que es tener un jefe, lo que es tener un horario, lo que es saberse comportar en un trabajo, etcétera, etcétera. Entonces ese es el espíritu. Y después también, como están tan implicados en ese entorno laboral, facilitarles también la inserción al mercado laboral. Es mucho más fácil, si tú te has llevado dos años, básicamente a lo mejor en una o dos empresas, haciendo todo el curso, que ya te conocen tus jefes y demás, y dicen, oye, pues mira, esta persona yo le he visto la evolución, además se ha ido adaptando por fuerza a las condiciones y requerimientos que tenemos en nuestra empresa, pues ya lo que queremos es que esta persona se quede aquí a trabajar con nosotros. Entonces terminas, echas la idea y ya directamente estás colocado. Sergio, ¿tú de qué te encargas en este grado medio? Bueno, pues aquí básicamente todos los profesores nos encargamos de todo, ¿no? Somos polifacéticos, ¿no? Entonces yo tanto doy clases al grado de básica como en el grado medio, en este caso yo este año doy las asignaturas, los módulos, que se llaman así, de mecanización e instalaciones forestales y también los dos nuevos módulos que vienen desde Europa, que son digitalización y sostenibilidad. Sergio, ¿qué te parece si nos presentan a esos alumnos y alumnas que se estrenan en este grado medio de conservación y aprovechamiento del medio natural y conocemos cuáles son sus inquietudes profesionales? Perfecto, con lo que quieras. Pues vamos, nos vemos. Sergio, llegamos a la zona de trabajo. ¿Cómo ha cambiado este espacio que hace unos años era completamente diferente y que hoy es una zona convertida para que ellos vayan poniendo práctica lo que están aprendiendo en las clases? Claro, lo que estamos haciendo paso a paso es reconvertiendo las diferentes áreas del instituto para que tengan zonas de trabajo. Y bueno, a medida que pase el tiempo también, las mismas zonas se irán volviendo a reconvertir, ¿vale? Para que siempre tengan actividades nuevas y vayan probando un montón de cosas y de técnicas nuevas. En este caso, ahora mismo, hemos empezado a hacer un sistema de terrazados, porque aquí tenemos el suelo con una pendiente bastante fuerte y la idea es crear un sistema de terrazas para presentar aquí una zona de cultivo al aire libre. ¿Y qué se va a cultivar en esta zona? Bueno, pues eso lo lleva, en este caso, otra profesora, ¿vale? Pero bueno, diferentes tipos de hortalizas también, como tenemos el módulo de floristería, plantaremos, o sea, millaremos plantas que nos sirvan después, que tengan flor y demás, para el tema de floristería, hacer ramos, centros y demás. Incluso tenemos ahí un invernadero que me imagino que es el que utiliza la FP básica para, bueno, realizar esa práctica. Bueno, la FP básica y ellos también, ten en cuenta que el módulo de ellos es del medio ambiente, entonces dentro de todo el medio ambiente y lo que es el medio rural también se hacen todo lo que es el repicado de especies forestales para después plantar y reforestar los montes y demás, después del incendio, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también se explica en nuestros módulos, ¿no? Entonces es bastante amplio, entonces ese invernadero es de uso común para ambos grados. Pues Sergio, vamos a conocer ahora ya, sí, tenemos visitos aquí a los alumnos de este grado medio y ahora, si me lo permite, voy a hablar con ellos. Todo tuyo. Aquí vemos trabajando a Pablo, ya lo hemos dicho, hace solo dos semanas que comenzaba esta formación del grado medio, Pablo. Bueno, buenas, ¿qué tal? Vamos a ver, vamos a ver por parte. En dos semanas hemos adquirido ya conocimientos. Sí, hombre, ahora que hemos adquirido y gracias a los profesores y, bueno, a los más docentes del instituto, pues, uno va aprendiendo poco a poco. Pablo, vamos a situarnos. ¿Qué edad tienes? Diecinueve. Diecinueve. ¿Tienes hecho la ESO? Sí, la ESO aquí en Ciutu, con la básica de agrojardinería. Vale, hiciste la FP básica, tienes tu título de ESO, tienes los conocimientos de agrojardinería. Y, ¿por qué decides continuar la formación? Porque normalmente este tipo de alumnos que no quieren seguir formándose en estudios reglados, optan por irse a trabajar. Sí, sí. Vamos, yo estuve trabajando todo lo que viene siendo el verano. Me enteré de que pusieron el grado medio aquí en Castellanco y de una. Me metí de una porque aquí estamos a gusto, ¿no? Conozco a profesores, estoy trabajando también con amigos, con familiares, como puede ser mi primordial. Y, pues, estoy a gusto. Pablo, ¿cuándo terminaste la FP básica? Pues la terminé en 2023. ¿Cuándo te das cuenta de que, bueno, por la FP básica tenemos un título, pero no lo que hoy nos están demandando las empresas? Pues me di cuenta porque el tema de agrario y eso te da experiencia, pero no te da la suficiente. Entonces, mi pensamiento es llegar a Guadalceví, a la rama de Seprona, y me gusta el campo, me gusta forestal, me gusta todo lo que viene siendo el tema de montaña y campo y agrario, me encanta. ¿Estás contento con esta oportunidad que te brinda hoy, desde este año ya, Castellanco de los Arroyos, en poder sacarse aquí un título como es el de grado medio? Pues, por supuesto. Te abre muchas puertas a lo que es el mundo laboral y te enseñar a trabajar en equipo y a prepararte para lo que es la vida actualmente. Pablo, nos están viendo jóvenes. Quizá a lo mejor cuando tú tenías 15 o 16 años y venías al instituto, pues pensabas de otra forma completamente distinta, ¿verdad? Nos han servido estos tres años para madurar y darnos cuenta que no hay que desperdiciar el tiempo y que la formación es necesaria hoy en día. ¿Tú qué le dirías a esos jóvenes que nos están viendo? Pues que estudien, que hace falta una formación. Hoy en día, si no tienes papeles, no tienes formación, no vas a ningún lado. Y que, hombre, que esto es un trabajo que es el primer sistema de España, que somos muy ricos en el tema agrario. Y que yo recomiendo que se metan en cosas así porque hace falta para el campo. Hace falta muchísima gente. Y, hombre, que el tema agrario es que hace falta gente para trabajarlo. Porque si nosotros, los mayores ya no van a hacer nada, entonces nosotros somos los que tenemos que levantar. Seguimos recogiendo más testimonios de estos alumnos y alumnas que forman parte de este gran medio. Adrián, vente para acá, vamos a preguntarle porque Adrián probó también en el tema de la soldadura. Efectivamente, yo probé el tema de la soldadura, pero no me fue bien. A ver, Adrián, tú si finalizaste en la ESO, ¿lo hiciste también a través de una FP básica? Pues la FP básica de aquí de jardinería. Bueno, ¿qué pasaba? ¿Que no nos gustaba estudiar lo que era la secundaria? Bueno, y que también saldría con un curso más y eso me daba salida para trabajar. ¿Decides hacer el grado medio de soldadura dónde? La rinconada. ¿Qué pasó? Nos salieron el taller por temas de seguridad y eso y yo me vine para Castilla y Blanco. Bueno, ¿este año tenías previsto irte a Castilla? A Castilla. ¿A hacer qué? Lo mismo aquí, por esta. Bueno, ¿cuándo te enteras de que hablen la posibilidad en Castilla y Blanco? Pues en el país de mi pueblo, está raro. Nos ahorramos los trayectos, los traslados y además la cercanía de estar en el Instituto que nos ha visto crecer, ¿no? Adrián, ¿cómo están siendo estas primeras semanas? Bien, tranquilito. Mucha calor, pero está bien. ¿Hemos adquirido nuevos conocimientos? Sí, claro, gracias a los profesores y eso estamos aprendiendo más de lo que soy. ¿Qué esperas de este grado medio? Yo sacármelo. Bueno, eso ya lo tenemos seguro. Sacárnoslo no lo vamos a sacar. Y después, ¿a qué crees que nos va a abrir la puerta? Para trabajar, aquí voy a salir o de la gente de medio ambiente o en el Infoca. ¿Dónde te gustaría estar? También la gente de medio ambiente. Bueno, tenemos aquí a Pablo. Si queréis salir en el Infoca o la gente de medio ambiente, al final vais a ser todos compañeros. Claro, todos se quedan junto a juntos. Bueno, ¿ahora mismo qué estamos haciendo? Aquí vamos a hacer un muro de contención para que cuando llueva no arrastre la tierra por abajo. Porque la idea es plantar... Huertos, vamos a hacer un huerto, pero no sé qué se va a plantar. Bueno, vamos a empezar por lo menos por el suelo. Claro, la preparación del suelo, ya después se irá plantando y esas cosas. Muy bien, Adrián, que no se nos pase por la cabeza abandonar, ¿eh? ¿Esto hay que terminarlo? Sí, sí, esto ya se acaba. Acabamos de empezar, pero los dos años se terminan, ¿eh? Sí, sí, eso está claro. Venga, muchas gracias, Adrián. Sencio, qué importante de los testimonios que estamos recogiendo, lo que más destacaría es que ellos mismos reconocen la importancia de la formación y que a lo largo de estos años se han dado cuenta de que si no tienen un título, pues no pueden ir a ningún sitio. Claro, es que además con toda la normativa que va viniendo de Europa y demás, cada vez es más importante tener título, ¿no? Hace unos años tú podías ir a cualquier sitio, a trabajo de peón, de jardinería a lo mejor, de la almiduría, etc. Tú llegabas, veías que te conocían o que eras un buen trabajador y te cogían. A día de hoy es que tenía incluso de presentar ese tipo de titulación para poderlos dar de alta, etc., ¿no? Entonces, hoy en día ya es fundamental, fundamental tener algún tipo de cualificación, que esté certificada. Y lo bueno es que ellos pasan también por algún tipo de formación, como es la formación profesional, que de repente se dan cuenta también de, oye, que yo ya tengo una edad, que la vida es otra cosa que nada más que salir con los amigos y que yo quiero la verdad en mi futuro. Después también, como han explicado algunos de los alumnos que habéis entrevistado, pues se dan cuenta también de la importancia de lo que es regenerar la vida laboral en el campo, en el medio rural, que necesita sangre fresca para que se pueda mantener y para que se pueda aprovechar. Y España realmente tenemos un gran recurso en el medio rural, en el medio rural. Y tenemos que darnos cuenta de él y saberlo aprovechar y explocar. En estos sitios, en estos implados, como es el caso de la Tierra, Castilla y Blanco de los Arroyos, que es un entorno fantástico. Aquí hay una cantidad de recursos increíbles, desde la parte turística a recursos naturales propiamente dichos, que se pueden explotar y que ellos ya se formen con esa ilusión, con esas ganas de dar el relevo a sus mayores, pues un orgullo. Hace cuatro cursos comentaba lo que era la FP básica, la dosa artillería, que muchos pensaban, bueno, pero es que esto no es un grado medio, lo que tenemos es un grado medio. Y gracias a esa FP básica, hoy en día tenemos este grado medio. ¿Cuántos alumnos tenemos de los que tenemos ahora mismo aquí en el grado medio que provienen de esa FP básica? Actualmente tenemos seis. ¿Qué importante es esa formación previa para aquellos alumnos que no encuentran su lugar en la secundaria obligatoria? Claro, porque les da, lo que hablamos antes, les da un marco formativo diferente, en el que ellos también van dándose cuenta que tienen otra edad, se sienten más independientes, más adultos, tienen más libertad. Y aquí hacemos mucho hincapié también en la importancia de la actitud. Que se den cuenta que están pasando de, en comillas, niños, a hombres, a mujeres, y que lo fundamental al final de todo, para empezar en cualquier trabajo, es la actitud. Si tú tienes muy buena actitud, en cualquier sitio te van a acoger. Y ya después viene la formación. Ya te respalda que encima tienes una formación, te van a terminar de formar en la empresa y demás. Pero lo fundamental es la actitud. Y eso intentamos trabajarlo mucho, sobre todo en la básica, y después evidentemente en el grado medio, porque esa es la primera piedra que hace que puedan insertarse laboralmente. Pues Sergio, si te parece, te dejo aquí con tus alumnos de grado medio. Y vamos a hacer también una visita al alumnado de FP básica de Agrojartinería, porque no penséis que porque haya dado comienzo, este grado medio se ha eliminado lo que son los cursos de FP básica. Aquí seguimos contando con esos dos cursos que, como has dicho, pues sirven del gabón para que muchos alumnos continúen su formación en lo que es el grado medio. Entramos en el segundo curso de esta FP básica de Agrojardinería y aquí me cuento tu nombre. Francisco José. Bueno, Francisco José, ya estamos en segundo curso. ¿Cómo ha ido primero y con qué ganas venimos para sacarnos el título de FP básica? Muchas ganas de salir ya de aquí. ¿Por qué? De salir de aquí, sabes que una vez que tengamos el título de eso, hay que seguir formándonos, ¿no? Sí, pero también podemos ir a trabajar. ¿Tú crees que con el título de FP básica ya es suficiente para encontrar empleo? No. Bueno, eso es importante, primer paso. ¿Dónde te gustaría trabajar? No sé si sacarme una FP de mecánica o meterme a trabajar en el campo o cualquier cosa. Bueno, nos ha comentado Sergio, el profesor que imparte el grado medio y que también os da clase a ustedes, que incluso para trabajar en el campo se están ya pidiendo titulaciones de grado medio. ¿Eres consciente? Ya, ya. Por eso no sé qué hacer. ¿Te planteas seguir la formación del grado medio que tenemos hoy ya aquí en nuestro pueblo? Sí. Bueno, la mayoría de los alumnos que formáis parte de la FP básica, el objetivo principal era tener la ESO, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba en el instituto? Pues que se nos complicaba la cosa con los exámenes, estudiar y ese. Y por lo menos aquí no estudia tanto, básicamente. Pero estudiar se estudia, lo que pasa es que de otra forma. Claro. ¿Qué es lo que hacemos? Pues menos teoría y más práctica afuera, aprendiendo las herramientas o cogerle esas cosas. ¿Del primer año qué destacarías del curso primer? No sé, cuando salíamos a hacer las cosas, sobre todo las actividades que hacíamos con... No sé, con el programa de... ¿Voluntariado de ajuntos? Sí, de voluntariado con el ayuntamiento, vamos. Habéis tenido un programa de voluntariado que hemos aprendido. O sea, ¿te puedo dejar solo en casa haciendo cosas de agrojardinería? Sí. ¿Como qué? A ver, cuéntame. Regalas plantas, yo sé. Bueno, pero a ver, si me dices regal la planta, todo el mundo podemos saber cómo se riega una planta ahora. ¿Tiene algún truco? A ver, cuéntame, cuéntame. No ahogarlas, echarle justo de agua. Tampoco pasárselas, porque si no las vas a ahogar y las vas a matar. Bueno, eso es como lo conocemos, porque si te cuento un secreto, yo siempre las ahogo, ¿eh? Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? Pues, sin presión, el agua sin presión, pon los agujeros en la maceta y poquita agua. Ah, bueno, pues algo de teoría el set ha quedado, ¿no? Voy a hablar con Reyes, Reyes, ya la conocemos, lleva varios años aquí en el centro y partiendo clase. ¿Concretamente cuántos años? Cuatro, creo que son, cuatro o cinco, con un intervalo de un año que estuve en otro centro. Bueno, hemos ido avanzando hasta conseguir, empezábamos con una FP básica, lo he comentado antes, que muchos decían, pero es que eso no es un grado medio, pero sí es lo que nos ha servido de primer escalón para que hoy tengamos ese grado medio aquí en Castilla y Blanco. ¿Qué importante es contar con estas opciones de ofertas formativas aquí en Castilla y Blanco, Reyes? Evidentemente le da una salida profesional de forma inmediata, casi, a un tipo de alumnado que no es muy de encaloscodo, es más de prácticas y además en su entorno. Lo más importante es que, tanto la FP básica, que de agrojardinería, composiciones florales, como el grado medio, que es de aprovechamiento, lo que se conoce como forestal, aprovechamiento y conservación del medio natural, está contextualizado en el entorno en el que nos encontramos, en una zona agrícola, en una zona forestal, y pueden ellos desarrollar su actividad profesional de forma casi inmediata en su entorno, lo cual fija también población al pueblo. Es fenomenal. Reyes, como docente, pues hoy en día estos chicos, que quizá al menos no son tan conscientes, ¿no?, de la importancia del poder formarse de esta FP básica. A los que tuvisteis al principio, ya hace cuatro años, ¿te encuentras algunos de ellos, están trabajando, se dedican a…? Están trabajando, algunos sí, otros han seguido estudiando, otros han vuelto y están haciendo el grado medio, en fin, que otros están en otros grados medios, hay de todo, otros están en Cazalla, porque no había todavía forestales aquí, en fin, que los hay de todo, trabajando y estudiando. Me imagino que, qué satisfacción, ¿no?, para un docente, para un centro como este, el rescatar alumnos, que no querían hincar los codos y darle otra opción para que sigan formándose y, bueno, y al final el objetivo es que encuentren trabajo. Hábito de trabajo, hábito de estudio cuesta más trabajo, pero hábito de trabajo, constancia, respeto, inserción en el mundo laboral, unas maneras de hacer las cosas para insertarse en el mundo laboral. Fundamental, en FP Básica es básicamente eso, hábitos y formas para trabajar. Y en grado medio, pues ya hay un poquito de más contenido, claro, pero aquí es mucha práctica, mucho fuera y, de hecho, hoy no han salido en todo el día, están ya que no pueden más. Pues nada, dejamos que continúen con lo que le queda de la clase y nosotros, pues, vamos a seguir con nuestro reportaje, conociendo un poco más el alumnado de tanto el grado medio como del fútbol básico. Muchas gracias, re bien. Y ahora nos centramos en esa FP Básica de Agrojardinería, concretamente vamos a entrar en el curso primero, donde se está impartiendo la asignatura Itinerario Personal para la Empleabilidad. Vamos a conocer a estos alumnos que arrancan en esta formación, en esta FP Básica de Agrojardinería y vamos a conocer, pues, cuáles han sido sus objetivos y el por qué se han dedicado a formarse en lo que es agrojardinería. ¿Ellos son? ¿Cómo te llaman? Noa. Noa. Rafa. Bueno, contadme, ¿por qué estáis aquí, en este FP Básica? Para dar a no la ESO. ¿Qué ha pasado? Que estudiamos. Bueno, así no podemos empezar, ¿eh, Noa? Es que es verdad. ¿Qué es lo que pasaba en el instituto? ¿Qué es lo que nos gusta ahora? A no nos gusta estudiar. Estudiar. Bueno, ¿sois conscientes de la necesidad de tener una formación, de tener un título para acceder al mercado laboral? Sí. ¿Cuándo os habéis dado cuenta de esto? Ahora. Vuestros padres me imagino que habrán sido algunos de los que os han esforzado a decir, bueno, si nos queréis la ESO, como profesores, vamos a intentarlo con la FP Básica. Sí. Sí. ¿Cómo os sentís en estas semanas de comienzo del curso? Es muy mejor que la ESO. ¿Por qué? Porque esto es menos complicado y aparte salimos a dar a la práctica. Tenéis una formación más práctica, ¿no?, en lo que es trabajar en la jardinería. ¿Os gustaría dedicaros profesionalmente al tema de la jardinería? No. ¿Cuál es vuestro objetivo profesional? Yo quiero estudiar jardín de infancia. ¿Para tener una titulación de jardín de infancia? Me tengo que sacar a la ESO. ¿Y después de la ESO? No sé. Pues el grado medio y el grado superior, ¿no? A eso digo. Entonces, por lo menos tenemos que apretarnos las tuercas, ¿no? ¿En tu caso? Mecánica. Mecánica. ¿A través de un grado medio? Sí. Sí. El objetivo es sacar nuestros dos años, tener la titulación de la ESO para ellos. ¿Cómo venís? Venís con ganas y... Sí. Sí, sí. Bueno, ¿estáis comprometidos a que vamos a tener esta titulación en dos años? Sí. ¿Qué edad es tener? Yo tengo 15. 15 y 16 años. Lo importante es la actitud. Nos lo ha dicho antes el profesor que con la actitud que le pongamos a cada cosa a la vida, pues conseguiremos unos resultados u otros. Sí. La actitud la tenemos por lo pronto. Sí, ¿no? Bueno, pues nada, os dejamos que estudiéis. ¿Qué estáis dando? Y tiene que elaborar. ¿Y eso en qué consiste? En busca trabajo. En el trabajo que hay en el mundo. En el trabajo y me imagino también la... Conseguirlo y eso. Y la forma en la que debemos de buscar las ofertas de trabajo en función a lo que nos queramos dedicar, ¿no? En nuestra formación. Muy bien, pues venga, nos quitamos más tiempo y a seguir estudiando. Bueno, pues hasta aquí este reportaje dedicado al grado medio de aprovechamiento y conservación del entorno natural y también del alumnado de FP Básica de Grad Agro. Bien, pues hasta aquí este reportaje dedicado a conocer al alumnado de ese grado medio que acaba de comenzar aquí en Castelllanco de aprovechamiento y conservación del entorno natural y también al alumnado de Agro Jardinería de esa FP Básica que arrancaba en nuestro pueblo hace unos años. Dos ofertas educativas que se incorporan a la oferta educativa local y que traerá más empleo y también más formación a los jóvenes de Castelllanco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!